Hola estudiantes, que espero que no estudiéis el día de antes. Vaya, después de esta gilipollez que tenía que soltarme, os voy a introducir la lección de hoy. Es que hoy vamos a hablar de vocabulario. Vocabulario relacionado con las casas, porque, bueno, es un vocabulario que yo encuentro muy útil, necesario, indispensable, vaya, si me apuráis. Pero lo que no quiero es enseñaros el típico vocabulario que enseñan los libros de texto cuando hablan de las casas. Sino que quiero hablaros de un vocabulario más avanzado que os lleve del nivel intermedio al nivel avanzado, que es donde yo creo que está el gran problema y la gran preocupación de la mayoría de estudiantes de español. Tener un nivel intermedio es relativamente sencillo, en un par de años lo puedes tener, pero dar ese salto cualitativo que te lleve a un nivel avanzado, pues requiere, obviamente, de tener un vocabulario preciso, concreto, que haga que hables mejor. Así que, en la clase de hoy me he propuesto eso, llevaros a nivel avanzado. Así que, si os parece, vamos a empezar. Pues si hablamos de casas, hay casas que están destinadas para que vayamos allí durante el verano. Las llamamos viviendas de veraneo. Una vivienda es una casa, es un lugar en el que vives, precisa cualquier tipo de casa, sea como sea, apartamento, piso, planta baja, en fin, un campo, es igual, una vivienda es el lugar donde vives. Y la vivienda de veraneo es aquella vivienda que tienen las clases medias, generalmente, que son los lugares o que se encuentran en lugares donde ellos van a pasar el verano para descansar, ¿vale? Vivienda de veraneo, la vivienda a la que vamos a veranear, a pasar el verano, nuestras vacaciones. Incluso podríamos ir en invierno si tenemos esa casa, obviamente. Lo que pasa es que las vacaciones se suelen concentrar sobre todo en verano, por eso hablamos de vivienda de veraneo. Y hablando de viviendas, las viviendas son generalmente viviendas unifamiliares. Ahora ya no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé, en fin, me ha cambiado. Los tiempos cambian tan rápido, si vas a una gran ciudad como Barcelona o Madrid, te encuentras con que hay mucha gente viviendo en una misma casa, en una vivienda. Pero lo lógico, lo normal, lo más común, no voy a hablar de lógico, y no quiero decir que sea algo malo tener una vivienda con más personas. Pero todos aspiramos a tener una familia, obviamente, y en ese momento tendremos una vivienda unifamiliar, una vivienda para una familia, que tendrá las habitaciones, los metros cuadrados, dispondrá de las diferentes partes de una vivienda necesarias para que viva una familia. Vivienda unifamiliar. De la palabra casa tenemos esta otra palabra, casera o casero, puede ser el casero si es un hombre. La casera, la persona que nos alquila la casa, que resuelve nuestros problemas, generalmente, a no ser que tenga, lo hayamos contratado todo en una inmobiliaria, en ese caso, pues desde la inmobiliaria gestionarían distintos aspectos del alquiler. Bueno, en cualquier caso existe la figura de la casera, es aquella persona a la que pagamos todos los meses, ingresamos dinero en caso de vivir de alquiler, o incluso cuando nos vamos de vacaciones a un lugar, pues le pagaremos ese dinero, si no a una inmobiliaria, a una casera. A una casera o a un casero. De casa casera y de casa casucha. Otra palabra que tiene como raíz la palabra casa, es una palabra bien común. Bueno, pues la casucha es una cacha, una cacha, una cacha no, no, una cacha. La casucha es una casa y tiene, es un tipo de casa porque adquiere una connotación, es una casa fea, es una casa muy vieja, es una casa muy pequeña, es una casa destrozada, es una casa en la que le estamos, a la que le estamos otorgando una connotación peyorativa. Todas las casas, no obstante, son maravillosas y cada uno dispone de la casa que puede permitirse. Eso para empezar. Pero dentro de nuestra escala, de las casas que nosotros creemos que se adaptan mejor a nuestra economía, pues siempre podemos hablar de una casa que es muy lujosa, o de una casa que es muy humilde. Tiene una connotación peyorativa, no debería tenerla, pero el lenguaje se carga de significado, la economía es algo que carga muchísimo de significado, desgraciadamente, el vocabulario, y tenemos esta palabra, una casucha. Una casa fea, vieja, destartalada, hecha polvo, una casucha. Aunque toda casa es buena, sea casa, casoplón o casucha. También tenemos este concepto, que es el de barrio residencial, es cada una de las partes de una ciudad en la que hay un barrio habitado por personas. No es un barrio para trabajar, no es un barrio donde hay industria, no es una parte de una ciudad que es lúdica, donde la gente va a bares exclusivamente. No, no, un barrio residencial es un barrio normal y corriente, pero que está hecho para ser habitado por personas que tiene las cosas que son necesarias para que las personas las habiten, pues supermercados, colegios, ambulatorios, lugares para ir si tenemos alguna enfermedad, un ambulatorio, en fin, todas esas cosas indispensables para estar en una ciudad. Vamos con adjetivos para las casas. Hablábamos de casucha, bueno, pues una casucha puede ser que sea casucha porque es minúscula, es minúscula. Hablamos, es un adjetivo común cuando hablamos de casas. Me iba a comprar esa casa porque estaba bien situada, estaba en el centro, pero es que la casa era minúscula, era muy pequeña, era una casa pequeñita, era un apartamento, era un piso, en fin, lo que fuera, pero era muy pequeño para lo que nosotros necesitábamos. Adjetivo que habla de las casas, de las casuchas o, en fin, de cualquier tipo de casa. Una casa minúscula es una casa pequeña. Por el contrario, una casa espaciosa, y este es un adjetivo afín a las casas también, es una casa que dispone de mucho espacio, que dispone de muchos metros cuadrados para movernos por ella. Eso es una casa espaciosa. Dentro de la misma casa podemos hablar de lugares espaciosos. Mi comedor es la habitación más espaciosa, porque hay más espacio, porque te puedes mover más libremente. Adjetivo conveniente para hablar de las casas es el adjetivo espacioso, que sería el adjetivo contrario de la casa minúscula, la casa espaciosa. Probablemente el sustantivo más denostado, el sustantivo más odioso cuando se trata de las casas. Voy a ver si está esto, vale. Cuando se habla de las casas, si es el sustantivo desalojo. Un desalojo o desalojar, también tenemos un verbo, un desalojo, es el acto de echar, de tirar a una familia de dentro de su casa. Porque, bueno, porque no ha pagado el alquiler, porque no es capaz de hacer frente a la hipoteca para pagar su casa, pues entonces se someterían a un desalojo. Cosa que desde luego debe ser el último, la última de las consecuencias de no pagar. Tenemos que intentar, un país, un alcalde, un ayuntamiento debe intentar, por todos los medios, que sus habitantes puedan seguir manteniendo sus casas. Si no, tendrá que proceder a un desalojo, que es luego lo más indeseado que puede pasarle a una familia. Yo quiero tener un piso espacioso, pero además quiero tener un edificio con vistas, un edificio con vistas, por ejemplo, con vistas al mar, con vistas a la montaña, ¿no? Que yo vaya a la ventana, me asome, ¡qué fantástico! Mira qué vistas, un edificio con vistas, todo el mundo quiere tener un edificio con vistas, no quiere decir que el edificio vea, ¿vale? Los edificios no ven de momento, todo se andará. Pero, sí quiero tener buenas vistas, bonitas vistas, y hablaríamos en ese caso de un edificio con vistas. No hace falta precisar, si yo digo que es con vistas, ya entendemos que las vistas son positivas, ¿no? A ver si mi piso da vistas, yo veo un basurero, nunca diría, no, yo vivo en un edificio con vistas. ¿Con vistas a qué? ¡A la mierda de todo el mundo! No, eso no son vistas, ¿vale? Las vistas ya, cuando decimos edificio con vista, nos referimos a vistas bellas, bonitas, preciosas. Un tipo de casa es la choza, la choza es una especie de casa pequeñita en el bosque o en el campo, una choza. También tendríamos la palabra cabaña, toma, dos por uno, dos palabras por el precio de una. Bueno, pues es una choza, una casa pequeñita, puede ser estar hecha de madera, es una casa humilde, generalmente, no hablamos tampoco de una casa aquí, aunque no hay esa carga negativa de la casucha, también una choza es una casa humilde, no es una casa muy espaciosa, no es una casa que haya valido mucho dinero, que valga, vaya, mucho dinero, pero eso no la hace menos casa y menos disfrutable, desde luego que no, una choza es tan digna como una casucha o como un casoplón o como una casa cualquiera. Choza, casa, generalmente es situada a las afueras de una ciudad o en el campo, en la montaña o en el bosque, y que no es muy grande y suele ser más bien rústica. En todas las casas, principalmente los pisos, no vamos a hablar de todas las casas, pero principalmente los pisos, hay vecinos, yo tengo vecinos. Y la palabra que yo os enseño es junta de vecinos, junta de vecinos, junta de juntarse todos los vecinos. Se juntan, tienen una reunión y, bueno, discuten problemas que puedan surgir en el edificio, por ejemplo. Aquí, en la junta de vecinos, hemos discutido sobre el ascensor, porque la puerta del ascensor se atasca continuamente y al final la hemos cambiado. Bueno, pues ha habido una junta de vecinos, una reunión entre los vecinos. Pero en España es muy conocido el término, junta de vecinos, lo hablamos en la junta de vecinos, tenemos una junta de vecinos el próximo miércoles, para hablar de los problemas, de los pagos que siempre tienes que afrontar cuando vives en un edificio con más personas. Indispensable es tener en las casas alarmas antiincendios. Esto es algo habitual que puedes tener en una casa, una alarma antiincendios, que te avisará en el caso de que se haya prendido fuego, haya mucho humo, o la situación pueda conllevar que se incendie tu domicilio, tu casa. Bueno, pues tienes una alarma antiincendios. Es aconsejable tener una alarma antiincendios, aunque no todos tampoco la tenemos. Yo aquí, por ejemplo, no tengo alarma antiincendios, pero es aconsejable. También las hay en las escuelas, en los hospitales, en fin, apretas un botón y suena una alarma para avisar a toda la gente que se encuentra en ese lugar y pueda salir del edificio, pueda salir sano y salvo. Esta es súper avanzada, es el hueco de la escalera, el hueco. Vosotros sabéis, ¿no?, si vivís en un piso, que las escaleras van subiendo, van haciendo un recorrido rectangular hacia arriba, pop, 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 y van subiendo. Pero la escalera tiene unas vallas, ¿de acuerdo?, unas vallas para, obviamente, no caerte. ¿A dónde caeríamos? Pues al hueco, al hueco de la escalera. En la escalera hay un hueco, hay un espacio, hay un vacío que va desde la última planta del edificio hasta la primera, el entresuelo. Hay un hueco. Entonces, ese espacio tiene un nombre. ¿Cómo llamas a eso? ¿Cómo llamarías tú a eso? ¿Verdad que no lo sabías? ¿Eh? Venga, hombre, reconocerlo que no lo sabíais. Sí, yo sé que no lo sabíais. Bueno, pues yo os lo digo. Eso es el hueco de la escalera. Todos los españoles y españolas decimos el hueco de la escalera. En todas las casas del mundo mundial hay utensilios de cocina, utensilios de cocina. Son aquellas herramientas que necesitamos para cocinar y para comer, obviamente, ¿vale? Bueno, pues hay sartenes, hay ollas, hay pinzas, hay, en fin, esto podría dar para otra clase de español para ver vocabulario relacionado o que sea utensilio de cocina. Pero todo aquel homenaje, toda aquella herramienta que facilite que tú puedas cocinar es un utensilio de cocina. Utensilio que es una herramienta también de cocina. Otras cosas, otra cosa también que está en muchas casas, pisos, edificios, apartamentos, son antenas parabólicas. Son estas antenas que son como una circunferencia, son una circunferencia partida por la mitad, ¿vale? Son así, cóncavas, ¿vale? Y lo que hacen es captar señales televisivas, que hacen que puedas ver determinados canales de otros países en tu televisión. Yo vivo en España, pero quiero ver canales ingleses. Bueno, pues tienes tu antena parabólica que capta, recibe esas señales que lanzan las antenas televisivas y puedes ver la televisión. Antena parabólica. Si veis en muchas casas, en muchas ciudades, podéis encontrar en los balcones, en la fachada de vuestra casa, de esas casas, perdón, antenas parabólicas, tal vez también de vuestra casa. Y en la terraza, la parte final del edificio, la parte final, final, pues ahí también podéis encontrar antenas, entre ellas se encuentran las antenas parabólicas, esas antenas cóncavas. Chicos, chicas, yo espero haberos aproximado un poquito más a ese nivel avanzado, ¿no? Vosotros estáis ahí en el intermedio, yo os echo una cuerda para que vosotros asáis la cuerda y os acerquéis a ese nivel avanzado que yo pretendo que todos y todas tengáis, para que cuando estéis en España habléis con nativos, en España o en Venezuela o en Colombia o en Cuba, donde sea, podéis expresaros en español o en vuestra casa, porque ya, claro, desde casa podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? A través de las redes sociales y de todas las aplicaciones que tenemos, o desde el móvil, ¿no? Bueno, pues espero haberos acercado a un poquito a ese nivel avanzado que siempre todo estudiante de lengua extranjera ansía, desea y quiere. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Además, os recomiendo el segundo canal de español que es 5 minutos de español, una pasada, tenéis que verlo, es una pasada, de verdad, vedlo y después me decís qué os parece. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, mucho más, si se aprende español, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, portaros bien y un poquito mal también. ¡Chao!